Aparentemente hubo un desperfecto en la red eléctrica de la EPE, en la que un cable que se llama neutro, tocó a uno de los que tienen y conducen electricidad. Eso hizo que se levantara la tensión de 220 a 380 a 440 en algunos casos, y no aguantó nada. Hubo el ascensor... ¿Eso fue durante un corte de luz o no? Sí, sí, comenzó el 27 de diciembre. Nosotros tuvimos varios cortes, varios días sin electricidad. El caso nuestro particular, soportamos 3 días, después nos fuimos a un hotel y después nos fuimos a la casa de una tía que vive acá cerca. Pero estuvimos así hasta el 13 de enero. Pero aparte de esto, hubo daños que aún impiden el buen uso del edificio. Y nos dimos cuenta enseguida de que había mucha tensión, prendí las luces, se me incendiaron todos los fluorescentes, menos mal que no agarró fuego nada, pero de ahí me fui corriendo hasta la EPE que me atendió justo una persona, un jefe de cuadrilla que estaba ahí, y enseguida mandó el personal. Pero estuvimos hasta el 31 sin luz, la gente se tuvo que ir de los departamentos, se le incendiaron las cosas, bueno, fue un momento... Podría haber sido mucho peor, te decían, ¿no? Porque volvió la tensión casi con 400, ¿vos? Sí, y había una persona que estaba muy enferma acá, y en esos días la tuvieron que trasladar y falleció en esos días. Fue lamentable también porque fue en los departamentos principalmente.